Ven, por favor, que quiero oír tu voz en el teléfono Y escuchar los latidos de tu corazón Y así, saber que me amas Ven, por favor, contemos juntos las estrellas Que hagamos de la noche las más bellas Y así, saber que te amo Ven ya, tú eres genial, tú eres la natural Ven ya, en parte sensual Que me haces vibrar con todo tu encanto Ven ya, tú eres genial, tú eres algo especial Ven ya, eres un diamante Eres como el agua que calma mi sed Eres el diamante, eres la mujer Que quiero tener Ven ya, tú eres el diamante Tú eres la natural Ven ya, en parte sensual Que me haces vibrar con todo tu encanto Ven ya, tú eres genial, tú eres algo especial Ven ya, eres un diamante Eres como el agua que calma mi sed Eres el diamante, eres la mujer Que yo quiero tener Ven ya, eres un diamante Ven ya, eres un diamante